Bien, tenemos en la línea telefónica a José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, el cual ha pasado toda una odisea sometido por la seguridad del Estado con la intención de acallar su activismo pacífico en favor de los cambios democráticos en Cuba, vista a la cumbre de la CELAC, que se encontrará sesionando esta semana en La Habana, los días 28 y 29 de enero. Como es conocido, esta cumbre atrae a todos los presidentes de América Latina, inclusive al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la OEA. Mucha prensa internacional se encuentra en este momento en Cuba. El régimen de Cuba está haciendo lo indecible por acallar las voces de los opositores cubanos, pero estos no se dan por vencidos, al contrario, han renovado sus actividades y precisamente hace solamente unos minutos, José Daniel Ferrer ha sido liberado por las fuerzas represivas del régimen de Cuba. José Daniel, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntanos qué ha pasado, qué te hicieron, dónde te llevaron, qué advertencia te hicieron. Y bueno, sabemos que te han liberado en los últimos minutos. Gracias, Ramón, gracias por invitarme y gracias siempre por tu solidaridad, por tu objetivo, por estar siempre en el centro de los procesos dentro de nuestro país, en el gobierno y por todo lo que ha hecho a favor de la libertad de la democracia de Cuba. Y si llegamos ahora, ya en que no se llegamos a la casa de luchando en los años 80, siempre nos ha dado, siempre en el medio ocultario, y se le dio a la cara de la inencia de la presencia de los otros pasos, con un auto, con moto y lápiz, cuando caminábamos a las puertas. En viernes, hicimos un recorrido rápido con tres embragados y naciones que pertenecen a los números. Bueno, hablando de España, que esto sería el triple embragado nominees en cuatro solares, nos ofrecen a la compañía de nuevos autos. que se montaron con mucha gracia nos ponieron y nos introdujeron dentro de este municipio y nos llevaron para la ciudad en la costa norte la provincia ya en el oriente después de pasar un guanado allí nos metieron a una unidad que tiene con un hombre punto serio y donde acostumbran a meter también cuando la detienen por decenas igual que a otros activistas nos subieron hasta ahora en la noche el indicio de lugar escondido en el monte y nos regresaron entonces a la capital nos llevaron había un mayor de la policía política de Santiago que sin duda era el intergreso de devolvernos y a hoy en día esforzosamente nos llevaron entonces para la capital nuevamente más de 20 kilómetros ya habíamos andado mucho más y regresamos nuevamente a la banda también introdujeron en una senda a unidad de la costa en el octubre y a vivir la reina y se adelgaron para seguir en el tabú hasta ahora por el día cinco horas habíamos estado por el día cinco horas hasta la noche más de las diez de la noche cuando nos vieron a reina de próxima calidad y al día siguiente temprano a la mañana sacan de acopio a la noche de acopio en un bus mediano de mediano también y salen a su en la mañana cerraron con el sitio un bus y en una de las condiciones que nos llevaron ese vehículo hasta la unidad de operaciones para la unidad de la policía por el día en Santa Clara ahí obtuvieron tres horas distante nos dieron algo de comer y salieron rumbo al tabú y nos cargaron de vehículo cuando ya no tenía un auto pequeño y nuevamente al tabú y al tabú entró en una suelda continente muy sucia con pérdida y bienes sin tener donde dormir los conchinos sin que quedan son hombres nada más continente sucio contaminado sin sábana sin nada a pasar frío ahí todo el día ya sin bañarnos sin soquilarnos y entonces ahí amanecimos con mucho frío apenas podemos cerrar el sol entonces mañana nos montan nuevamente en el vehículo y hasta el resto de Santiago de Cuba en la mañana donde hay operaciones por visión y lo miran frente aquí a la vivienda nuestra en la casa pero con fuerte presencia de la gente de la policía nacional en la llamada seguridad del Estado para irnos a salir hacia observantes nuevamente el asunto es el siguiente nosotros pensamos participar con otro líder de la oposición por la democrática en el segundo foro y para él no a la ciudad que iba a tener algo que se piensa que tenía la nueva de la zona del día 28 pero además teníamos otra final que tiene que ver con nuestro trabajo permanente tanto de la Unión Partida de la Cuba Rampano como el grupo de la análisis para el proyecto y como mucho de la